La causa ya lo procesaron hasta el día del juicio, pero como ya habíamos dicho antes, nosotros vamos a seguir, cuando se cumpla un mes más, vamos a seguir pidiendo justicia, como ya te decíamos, vamos a seguir hasta el día del juicio y hasta después del juicio, para como ya decíamos, para que como le pasó a él, que no le pase nada más, y para que la gente tome conciencia también, que los jueces vean, que los jueces vean que uno se mueve, porque esto, la verdad, que el día a día es cada vez más duro, tiene que soportar la ausencia de mi hijo, y bueno, en realidad el pedido es más por eso, la causa está, el muchacho está procesado, como ya se sabe, pero hasta el día del juicio, que ahí se verá qué pasa. Lo que le pasó a mi hijo, no tiene palabra, porque, como siempre repito, no lo conocimos a esta gente, no lo conocimos a ninguno, y lo mató porque lo quiso matar, lo pasó a mi hijo, lo puede pasar a otro chico, a cualquiera, a cualquiera. También quería decir, viste, que bueno, como yo digo, es duro el día a día, porque estas personas cuando hacen esto, no toman conciencia en realidad, que hay una madre, hay un padre, hay hermanos, hay amigos atrás, que quedan sufriendo, porque es una pérdida muy grande, y un dolor tan grande, que tenés que levantarte el día a día y poder seguir. Porque era un chico sano, no tuvo nunca preso, nunca nada, mi hijo estudiaba, era como todo chico normal, hacía sus cosas, como siempre, jugaba al fútbol con los compañeros, que acá hay muchos compañeros de él, jugaban al fútbol, y era un muy sano, era un muy sano mi hijo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.